¡Frenadeso Noticias! ¡Lula, libre! ¡Lula, libre! ¡Lula, libre! ¡Lula, libre! ¡Liva la solidaridad del movimiento sindical panameño! ¡Libertad para Lula! ¡Libertad para Lula da Silva! ¡Libertad para Lula da Silva! ¡Libertad para Lula da Silva! ¡Libertad! Nosotros hemos llegado en la mañana de hoy a entregarle nota a la embajada de Brasil en solidaridad a Lula. Lula, libre. Solamente. Justicia se habla tanto universalmente y resulta ser que Lula sale libre y lo mantienen detenido. Por eso que nosotros aquí estamos dándole esa solidaridad al compañero presidente de ese país de Brasil, que muy pronto será el que él sepa que tiene en la República de Panamá. Todos los que estamos aquí, estamos representando a este pueblo panameño y dándole el apoyo irrestricto al compañero Lula. Obrero, al poder y ahí lo tendrán. ¡Unidad! 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 Queremos decirle que en la mañana del día de hoy estamos brindando lo que todos los trabajadores y todo el mundo debe tener, que es el tema de la solidaridad. Ahora, estamos brindando la solidaridad con ese hombre que dejó huella en el Brasil cuando fue presidente el compañero Luis Ignacio Lula da Silva, el hombre que sacó a miles y miles de millones de brasileros de la pobreza. Pero además no solo queremos solidarizarnos con el compañero Lula da Silva, queremos solidarizarnos con su partido, el partido de los trabajadores del Brasil, el PT. Y queremos solidarizarnos con ese pueblo aguerrido de la hermana República del Brasil que día a día lucha para que al compañero Lula da Silva se le haga justicia. Bueno, distintos sectores del movimiento popular social sindical del país nos hemos encontrado aquí afuera de la embajada de Brasil para solidarizarnos con el expresidente de Brasil Ignacio Lula da Silva en función de que ya este 15 de agosto va a ser postulado oficialmente como candidato a presidencia. Bueno, sabemos que está detenido injustamente, también exigimos su libertad y además de todo esto es la solidaridad con los pueblos que luchan por su liberación, la solidaridad con los trabajadores de Brasil y con el pueblo brasileño porque sabemos cómo está el neoliberalismo y cómo está ese país, un gobierno que entró después de un golpe parlamentario y que ahorita mismo realmente no hay una democracia efectiva. Por eso exigimos la libertad de Lula y que Lula sea candidato presidencial oficial y con su pueblo, en la calle, como se debe de ser. ¡Porque Lula! ¡Lula! 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 Frenadeso Noticias